Fuma, el micho tiene de ley. La piñata, aquí llevo la piñata. Pero para qué, si vamos a ir aquí afuera nomás. Vamos a ir allá afurita. Papi, ¿verdad? ¿Cómo? No, llevémoslo nomás así si es allá afuera. Caminando, arrastralo, es infeliz, no es el 2018. Por un 2019 que este par no lleguen a andar en su melocería. Comiendo el frente del pobre. La próxima no los invito. ¿Dónde va el otro año viejo? Ahí ve ese año viejo. Mire ese año viejo. Anita, traiga la gasolina para quemar de una vez. Esos otros también los voy a quemar. Ya. ¡Mira el negrito! Negro, tú sí pudiste con el 2018, entonces. Tienes el negrito. Mira, ¿cuál es la que va a echar a la defensiosa? Paola. Oye, ¿de dónde vas agarrando ese año viejo? Paola. Ya, ya. Miren, esa cosita chiquitita. Ya, ya. Yo voy cargada también con esto, pero voy feliz. La piñata. El negrito. Creo que ni para el 24 hubo tanta gente. Te lo juro. Hasta luego. Vamos a quemar el viejo. Es que llevamos tanto viejo que se pueden confundir. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Cuidado a mi padrino. Bueno, cuidado al doctor. Cuidado a mi papi. Cuidado a Natalia. Allí en ese pedazo de tierra, pues. Allá yo creo, mira. No, no. Allá en ese pedazo de tierra. Allá, allá. Miren la afrentosa esta de dónde va agarrando el año viejo. Afrentosa es lo que es. Vamos a quemar los años viejos. Me pesa esto. En serio me pesa. ¿Estás aquí nomás? ¿Pero ahora qué más? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya, aquí te mamá. A ver. Háganlo pilo ahí. Pate los pisoteos. Pero no están allá. Póngámoslo aquí en medio. Aquí, aquí, aquí. Después de la noche para allá. Ahora sí. Ahí va. ¡Pégame! ¡Eh! 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 Ahora sí. Eso. ¡Hola, año viejo! ¡Ya! Y ahora sí. ¡Muere! ¡Muere, año viejo! ¡Muere! Pero póngámoslo del otro lado para que se vea bonito. ¡Oye! ¿Qué le estás haciendo a hacer? ¡Mira! ¡Ya, ahí sí! ¡Despescuézalo! ¡Muere! ¡Muere, año viejo! ¡Muere! 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 ¿Lo qué? ¡Ya! ¡Mátalo, negrito! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ya, ya! Mira, se le han salido hasta los dientecitos. ¡Ya! ¡Ya! Espérate, yo también. ¡Ya! Ahí sí me quería quedar el pie. A ver, ya. ¿Ya estás muy cerca al carro, no? No. No. Estoy cansada, la verdad. Es que este también le encanta. Sí, que vas a comer con fosfobrito. Vamos a ir hasta allá. ¿Y con esa gasolina alcanza? Las atas, ¿sabes? Ya. ¿Vas a hacer eso? Bañarle con gasolina. Es un poquito, nomás. No le pongan mucho. Échale, pero... ¡Exerciones son! Ahí nomás. En el piso, negro, en el piso. En el piso, negro. Sí, que se pende el peo. Ya ahí nomás, ya no le pongan más. Ya ahí nomás, ya ahí nomás, ya nomás, ya nomás. Uy, yo soy miedosísima. ¿Cómo puedo ir nomás? Sí, no hay nomás. No me voy a ir a esconder, no sé a dónde. Bueno. No, está bien. Sí se prende ahí con todo. Se van. Que se van a en su baño ya. Oye, en serio que ha traído bastante. Y tú se quedan de broma. Te lo juro, mire. Este cree que es piñata. Y tú, no te vas a asustar, ¿eh? Cosito precioso. Cosito hermoso. No, ya estuvo en la niña. Ay. Cuidado. No llora. No, ya está que está aquí. Lo prendieron. Yo ya, creo que no voy a poder. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí se prende. Mira desde dónde se prende. Mira desde dónde se prende. Oye, mira desde dónde se prende, Paola. Mira desde dónde se prende. Oye, cuidado, cuidado, negrito. Y estas cosas, a ver, ¿cuándo le tiran esas cosas? Oigan, espérense. ¡Huyan! Oye, cuidado, la bebé. No, 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 a mí se me sale el bebé que yo... A mí se me abren los pies. Se me abren los pies. Oigan, alguien que esté más cerca que grave. Mira, 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 ahí va a tirar otro. Cuidado lo que manda la doctora. Así es que te van a dar este año, infeliz. Como metralleta te van a dar. Padrino, cuidado. Padrino, cuidado lo que es, ma. Papi, sal de ahí que después del año viejo te jala. Miren cómo le tiran los salvajes. Cuidado, Ana, ¿dónde está Ana? Cuidado, se quema Ana también. Estoy sudadita. Miren esos otros, como son de perigosos. Qué huevo chiquito, ¿qué? Uy, no. Oye, no cogió, pues eso que tiraste. Padrino, cuidado. Uy, padrín. ¡Ay! ¡Guau! ¡Miraño! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! 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 ¡Guau! ¡Guau! El eco, si escuchas, ¿no? Te lo juro. ¡Ay! Yo cada vez voy más lejos. ¡Mira Europa! Pero florea ni Europa. ¡Mira! ¡Ay, no! ¡No! Viste, no hay un caballo, yo. Infeliz. ¡Ay, Dios! Oye, salió Ana hace rato Ana ya se quemó Ya se quemó Ana se está alzando con el mil ¿Qué cosa? Ana se está alzando con el mil Se fue el viejo Se fue ¿Qué fue? Uy, Dios mío ¡Mira! ¡Ay! ¡Ya mismo me caigo! Oye, pero aún no asaltaron, mira Te lo juro Mira ese animal Es que estoy leísima en realidad Yo soy muy miedosa Mira cómo vuela eso No ves que me da miedo Estoy con los otros años viejos que estamos guardando aquí, tú sabes No ves que me da miedo No ves que me da miedo En serio, todavía falta ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Quemémoslo al negrito de una vez! ¡Cuidado! 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 ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! ¡Salgan! No, no se revienta todavía ¡Ya mismo, ya mismo, ya mismo! ¡Uy! ¡Ya no hay nada! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya, tírenla última! ¡Tírala, negrito! ¡Tírala! ¡Ya no se acerquen ahí! ¡Ya no hay nada más! ¡Ya no voten más! ¡Si ya no hay nada ahí! ¡Cuidado eso ya! ¡Cuidado, señor! ¡Ese es tu vacate! ¡Ya, papi, sal! ¡Ya, papi, sal! ¡Ya, papi, sal! ¡Cuál están los juegos pirotécnicos! ¡Todavía! ¡Y miren! ¡Tiene hartísimo todavía! ¡Ahí llegó, ahí llegó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí empieza, ahí empieza! ¡Cuidado, sí! Nosotros por acá, ellos los miedosos ¡Mira la otra! ¡Cuidado! ¡Eloy! ¡No! ¡Mira! ¡Me reventó uno nomás como chispita! ¡Eloy! ¡Uno, dos viejos más! ¡Uno, dos viejos! ¡A ver, papi, ¿no, dos viejos, dices? ¡Dos! ¡Uno! ¡Vas a tú, Marcelo! ¡Tadamás, pelan de tener como terrorista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se murió ya ese viejo! ¡Ya murió! ¡Tiremos! ¡Tiremos al negrito, pues! ¡Uy, mira! ¿Por qué son así? ¡Pero, uy, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero ya no tiene con qué quemarse, pues! ¡Ya no hay viejo! ¡Tiremos al negro! ¡Uy! ¡Tiremos al negro! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Ay, el negro! ¡El negro casi se va ahí! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ya no tiene con la sopa! ¡Está prendida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La otra ni se asusta! ¡Te encosta el rojillo, verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ya no hay viejo con qué quemar! ¡Mira dónde quemó! ¡¿Dónde se reventó uno o no? ¡Las qué? ¡Las tortas! ¡Ah, pero pensé que era de comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míres al negro! ¡Cómo corre todavía! ¡No! ¡Mira! ¡Ay! ¡Sí, hay hartísimo ahí todavía! ¡Mira! ¡No! ¡Ya no queda viejo, pues! ¡Ya, le grito! ¡Te encanta cómo la... ¡Te lo juro! ¡Qué hora, pues! Bueno, eso ha sido todo. ¿Para qué más? Por suerte se salvaron estos viejos de acá, esta, la que vamos el próximo año. Por atrevida que traiga su propia gasolina que está acá, la mamá. ¡Feliz día de reyes!